El Eytlan Terrier El Eytlan Terrier es un perro parecido al Fox Terrier de pelo de alambre y que podría confundirse con una versión a escala de la Iridale. Aunque pertenece al grupo de perros Terrier grandes y medianos, es un perro más bien pequeño. El Eytlan Terrier debe su nombre a la región de los lagos en Inglaterra, de donde es originario, Eytlan significa región o tierra de lagos. En esa región, estos perros eran usados como cazadores de ratas, zorros y otros animales que representaban un problema para los agricultores. No se conoce con precisión el linaje de la raza, pero se piensa que Eytlan tiene sangre de Border Terrier, Bedlington Terrier y Fox Terrier de pelo de alambre. Cuando la caza del zorro se convirtió en un deporte de las élites inglesas, muchos Terrier se convirtieron en perros de caza muy apreciados. El Eytlan Terrier no fue la excepción y sus grandes cualidades de cazador le dieron mucha popularidad en su región. Hoy en día, sin embargo, es más común verlo en exposiciones caninas que como perro cazador. Como mascota no ha ganado mucha popularidad, aún a pesar de su gran popularidad como perro de exposición. El Eytlan es un perro de carácter intrépido, valiente y seguro de sí mismo. Este perro alegre, curioso, juguetón e inteligente es ideal para personas dinámicas que disfrutan de actividades físicas. Aunque es un perro alegre y juguetón con los suyos, el Eytlan Terrier es cauteloso y reservado con los extraños, e incluso puede llegar a ser protector. Por eso es muy importante socializar al perro desde que es muy joven. De cualquier manera, este Terrier demanda mucha compañía de los suyos, así que no es un animal para dejar solo por períodos prolongados. Al igual que otros Terrier, el Eytlan tiende a ser agresivo con los perros y otras mascotas. Por eso es importante socializarlo desde cachorro para convivir con otros animales, especialmente perros. Aún así, es importante ser conscientes de que este perro no es ideal para convivir con mascotas pequeñas, ya que su impulso de presa es fuerte. El Eytlan Terrier no destaca en el adiestramiento de perros basado en la dominancia y técnicas tradicionales porque, aunque duro y resistente, es un animal muy sensible al castigo. Sin embargo, es muy fácil de entrenar con métodos basados en el reforzamiento positivo y, especialmente, con el adiestramiento con clicker. Su curiosidad natural y su fuerte impulso de presa, ambos problemáticos en el adiestramiento tradicional, se convierten en excelentes cualidades para entrenar en positivo. Al ser un Terrier, el Eytlan presenta algunos problemas de comportamiento comunes a ese grupo de perros. En particular, tienden a ser perros ladradores, cavar y destrozar el jardín, destruir cosas cuando se aburren y ser agresivos con otros animales. Por supuesto, estos problemas se pueden evitar dándole al perro suficiente ejercicio mental y físico, así como compañía y un trato adecuado. Los perros de esta raza pueden ser muy buenas mascotas para familias con niños grandes que respetan al perro y que no cuentan con otras mascotas. Dado que los Leiclan Terrier necesitan mucha compañía, no son ideales para familias que pasan todo el día afuera y dejan solo al perro. Tampoco son una buena opción para familias con niños muy pequeños que puedan maltratar al perro, ya que éste se defenderá mordiendo. Estos perros son pequeños y la máxima altura a la cruz, tanto para machos como para hembras, es de 37 centímetros. El peso ideal de los machos es de 7,7 kilogramos, mientras que el de las hembras es de 6,8 kilogramos. Dado que necesitan mucha compañía, los Leiclan no son perros para dejar solos por mucho tiempo. Cuando quedan solos tienden a destruir cosas, ladrar y barra o cavar en el jardín. Estos perros necesitan estar con su familia y pueden desarrollar con cierta facilidad problemas como la ansiedad por separación si se quedan solos por períodos prolongados. Con respecto a dónde vivir, los Leiclan pueden adaptarse muy bien a la vida en departamento. Aunque necesitan ejercicio y paseos, son perros chicos que viven bien en un lugar cerrado. Por supuesto, también pueden vivir en una casa con jardín, pero es mejor que vivan adentro de la casa y solo usen el jardín para ejercitarse. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.